Wendelin Wendelin Y un bebé y santa Solo hay que ir Mere y hay que ir Y usted fluey Por lo más que a ti Tula y burú Ay, yo le voy Yo lo que voy a dar Son y go down Y un bebé y muere A un bebé y sabe Mi baguí colpeles Sobrelewa Que le se bloquen tú Y un bebé y muere Hué, si pí Hué, si pí Y un bebé y muere Y un bebé y muere Hué, si pí Hué, si pí Para darse a esta sol ya que a ti le va Wee, se atiret, y go down low, wee, se atiret Y go down low, wee, se atiret, y go down low, wee, se atiret Para darse a esta sol ya que a ti le va Wee, se atiret, y go down low, wee, se atiret Para darse a esta sol ya que a ti le va Gwenda-li, yo me reisanda, solo a la capi Y me reisanda, y go down low, wee, se atiret Y usandr, wee, se atiret, y go down low, wee, se atiret Que hubo que mueren, aúba y mi sabén Mi magui, colpeles, sorilewa, perecebró mi turú Mi hilae, camkis y miutas, olna, pulumauten, olvas y brot pilomi Mi sabén harí, mi stáil a 69, ay, wadá sabén, un donlogai pilomi Mi sabén harí, mi gozón lo S.E.P. Mi sabén harí, mi gozón lo S.E.P. Huesipik, Pelespilo, Paradaisia, Heptazoya, Catimlewa 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 Huesipik, Pelespilo, Paradaisia, Heptazoya, Heptazoya, Heptazoya